¡Suscríbete al canal! Los comentarios míos dejaban traslucir que yo era ateo. En efecto, durante un tiempo abracé el secularismo, por la cuestión de que las religiones eran incapaces de mantener la paz en los humanos, que solamente servían para aprovecharse y sacar dinero, o para sacarse los ojos, y que la única opción era el ateísmo. Fue entonces que me volví algo así como un genisaro, puesto que me había criado católico y hasta entonces no tenía problemas. Lo que hice equivocadamente fue hacerme un fanático del ateísmo, creer que era la clave mágica para las soluciones y me di cuenta que ello tampoco era correcto. Los ateos no son talibanes, son sencillamente una corriente de pensamiento, no son una religión de fanáticos, sencillamente son una forma distinta de concebir el mundo y de pensar, y eso lo respeto, porque me ayuda a madurar en la búsqueda de conocimiento. Por lo tanto he decidido equilibrar las cosas. No dejaré que las creencias bloqueen mi conocimiento, ni tampoco hacer del ateísmo lo único de este mundo. Nadie es perfecto. Todos tenemos defectos y virtudes, y el reconocer nuestros excesos es la principal hazaña de cualquier humano. Así pues, espero que me sepan comprender amigos ateos, yo no tengo nada en contra de ustedes, sencillamente estoy haciendo una reflexión de cierto conflicto privado mío, y la solución a la que he llegado, es decir, moderar mis acciones. Ahora bien, que quede en claro, eso no significa que me vaya de volver creacionista. Por supuesto que no, y como muestra de ello, seguiré haciendo vídeos contra creacionistas. Ya he visto de las mentiras que proclaman, las calumnias que hacen, llevados por su fanatismo. Estoy de acuerdo con la educación laica y neutral ante toda religión, porque este es un asunto privado, en última instancia. También estoy en contra de la ridícula pretensión de que la ciencia se vaya a convertir en una religión, o que sea nuestra religión. La ciencia es sencillamente un instrumento del hombre, así como todo cuanto ha creado. El punto importante para mí, es no convertirse en un fanático, ni de las religiones, ni del pensamiento ateo. Por lo tanto, y para concluir esta reflexión, digo que de ahora en adelante respetaré a los ateos, y seguiré intercambiando conocimiento con ellos, porque reconozco en ellos un pensamiento distinto que deberíamos conocer. Así pues, habiéndome sincerado con ustedes, les deseo un feliz año nuevo y que este 2009 nos traiga mejores resultados en nuestros propósitos personales y que sigamos buscando la verdad y la sabiduría a través de los medios de los cuales disponemos. Con ustedes será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!